Vive lo tanto que la vida es una norma, vive lo tanto que el tiempo no va a parar atrás. Esta es una información importante. Unimás Orlando se cambiará al canal 35.1, efectivamente, el viernes 31 de diciembre a las 5 pm. Por favor, vuelva a programar automática o manualmente los canales en su televisor para que pueda sintonizar el canal 35.1 y continuar disfrutando de su programación favorita en Unimás.